El municipio de Envigado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario te invita a participar del festival Juntos Sumamos por el Medio Ambiente del 5 al 9 de junio con actividades lúdicas, educativas y recreativas en las diferentes zonas del municipio. Los eventos centrales del festival se realizarán el sábado 5 de junio en homenaje al Día Mundial del Medio Ambiente en el Parque Urbano El Dorado de 8 de la mañana a 3 de la tarde con actividades educativas sobre la separación de residuos sólidos, la calidad del aire y el minimercado campesino, además de la jornada de bienestar y salud animal en el Parque Lineal La Leodora y juegos sobre el área sostenible en el Parque Principal Marceliano Vélez Barreneche. Un variado cronograma de actividades para toda la comunidad con el propósito de promover el cuidado responsable del medio ambiente. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario invita a todas las familias envigadeñas a que hagan parte de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, participando en todas las actividades que se realizarán para fomentar la conservación del medio ambiente y el bienestar animal. Conoce toda la programación del festival Juntos Sumamos por el Medio Ambiente en las redes sociales de la Alcaldía de Envigado o en las redes sociales de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario. ¡Te esperamos!